Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, ya estamos listos, estamos preparados un día más de Mountain Dew League, un día más y el último día ya, porque no va a quedar demasiado, vamos a tener partido entre Movistar Riders y Super Jimmy o Super Jaimai o no sé exactamente cómo lo vamos a pronunciar, muy buenas tardes señor Chenium. Muy buenas a todos, pues sí, la verdad que como comentas se cierra esta primera temporada por parte de Movistar Riders en la Mountain Dew League y bueno, a ver si cerramos con Broche de Oro, una temporada que ha sido creo que una gratísima sorpresa para todos, ni los más optimistas contaban con que los jinetes fueran a tener una temporada tan buena y oye, hoy podríamos asegurarnos el estar en playoffs, así que un partido muy importante contra este Super Jimmy, Super Jaimai, como tú dices, Squid, nombre complicado de pronunciar porque además ha sido tú el que te has dado cuenta que realmente no es como el mote que le ponen los británicos o los anglosajones a los Jaimes, ¿no? A los Jimmys, que es con I latina primero, doble M y luego Y, ¿no? Estos son ahí Jaimai, no sé muy bien cómo decirlo, pero bueno, el equipo finlandés que también ha tenido una muy buena temporada de Mountain Dew League y que va a ser un rival muy digno para hacer la temporada. Sí, no ha sido un enjoy, por decirlo así, no han estado a un nivel más tan bajo y un rival fuerte, lo que vienen con un jugador menos, por decirlo así, no van a tener a uno de esos jugadores, va a estar apartado, por decirlo así, no va a estar jugando y claro, el venir con un stand-in, pues les puede hacer un poco de... Y nosotros que nos alegramos, Squid, porque habías hecho tú un poquito el scouting previo antes del partido y habías visto que la Aérea LSE tenía unos números que te la marinera, ¿no? Daban un poquito de miedo, sí señor. Yo cuando he visto que tenía uno veintípico de rating 2.0, digo, mal vamos, mal vamos. Este igual juega, ¿no? Sí, igual da balas, ¿no? Igual da balas. Algo pega. Y va a estar el señor Yujo en su lugar, el cual pues no ha vertido unas estadísticas buenas, no hay que infravalorarlo ni muchísimo menos, pero no es lo mismo. Es que le habíamos visto un rating de 1.21, ¿eh? Sí, el señor Aérea da miedito, la verdad. Por suerte o por desgracia, pues evidentemente para el espectáculo, para los intereses de los matemáticos de Counter Strike, es una pena que no esté Aérea, pero nosotros quedamos un poquito con los Raiders, sí que le hemos celebrado un petit comité ahí diciendo, mira, pues si no está este, mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte hemos estado echando números, ¿no? Sí. Hemos tirado de calculadora, de matemáticas, de números. Hemos sacado el Excel y hemos empezado a hacer ahí cábalas. Llámale Excel, llámale Operozzi, llámale como quieras. De la marca que sea, ¿no? Llámale Casio del reloj. Sí, la hoja de cálculos, como tú decías. El reloj de calculadora, ¿te acuerdas de eso? Uf, madre mía. Los míticos Casio, ¿no? A veces en el cole hasta los prohibían, ¿no? La profesora de mates decía, no, hay que hacer las cuentas con la cabeza. Está bien, está bien. Otros tiempos, ¿no? Preguntaba por el chat de Yellow Insect, que no entendía muy bien por qué, habiendo 27 equipos, solo se han jugado 16 partidos, perdón. Y bueno, es algo que le estábamos comentando también antes, Squid y yo, un poquito off the record. Creo que ya lo hemos mencionado alguna vez a lo largo de las retransmisiones de Mountain New League. Pero es que realmente, al ser 27 equipos, si tuvieran que jugar los 26 partidos, la temporada sería larguísima, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues no juegas contra todos, evidentemente. Pero bueno, yo creo que 16 partidos de 26 que habría que jugarse, pues es una muestra bastante amplia, ¿no? Sí, como muestra es bastante grande, lo único que también hay que mirar contra qué te toca enfrentarte, etcétera, ¿no? Un poco que sea equitativo para todos los equipos, porque claro, si te toca, pues vamos a dejar Flipside aparte porque ha jugado de pena. Pero el resto, ¿no? Los Windigo, los Gambit, los Big, Virtus Pro, etcétera, que claro, si te tocan todos, puedes palmar un poco más de lo normal. Sí, de hecho, no sé si fue muy tocoreano o ambos los que comentaban que, bueno, que había parte de elección, no era todo azar, ¿no? En cuanto a los cruces y que el equipo de Movistar Riders había sido muy valiente a la hora de elegir sus enfrentamientos, ¿no? Y es que hay que recordar que, bueno, que se han enfrentado prácticamente, quitando a Windigo, a todos los mejores equipos de esta... De esta World of Duty League, ¿no? Sí, sí. Pry, Virtus, Gambit, Big, y no les ha ido mal. Spirit, Spirit, Sprout, no sé. Creo que se han enfrentado prácticamente a todos los mejores en Vias Academy, no sé, una auténtica locura. Creo que no se han dejado de los rivales más fuertes, Goz en taller, que, bueno, por mala fortuna no se pudo cerrar con victoria. Sí. Pero, realmente, insisto, de dos veintisiete participantes de esta Mountain View League, temporada veintisiete, además, va cada redundancia. Mismo número de equipos que de temporada, es curioso, ¿no? Cada año se sumó nomás. El primer año ganó el que la creó, había el equipo ESEA, y a partir de aquí se fueron metiendo equipo. Temporada dos, dos equipos. Temporada tres, tres equipos. Y ahí cada vez, pues, más difícil, ¿no? Así que, bueno, pues, más mérito todavía, ¿no? Para Movistar Raiders. Esa temporada veintisiete, pues, lo dicho, jugando contra los mejores rivales prácticamente, insisto, quitando Windigo, creo que se han enfrentado a todos los mejores equipos que participaron en esta Mountain View League. Y, bueno, vuelvo a decir que los resultados han sido muy, muy buenos, ¿no? O sea, al principio era un equipo que se esperaba que luchara por la permanencia, ¿no, Squid? Y les tenemos ahí, pues, a una victoria de meterse en Playoffs, ¿no? Sí, sí. A ver, sin ser optimista, intentando buscar algo más imparcial, esperábamos eso, ¿no? Que peleara el no caer. Que no va a caer. Ya eso ya está garantizadísimo. No, no, eso está clarísimo. Sí, sí. Yo creo que para Movistar Raiders mantenerse en esta Mountain View League hubiera sido un buen resultado. Estamos, yo creo que no somos conscientes de lo que ha hecho Movistar Raiders todavía. O sea, creo que no estamos llegando a valorar realmente la temporada que están haciendo. Es una locura. Y ahora que están con el cambio de bando y demás, antes de que empiece el partido tenemos que decir algo muy importante. Algo que nos deja rotos. A mí me ha dejado con el culo torcido sentado del revés. Los rumores de SK... Simpleflamey, hay que comentarlo antes de empezar. Sí, lo que pasa es que realmente no... Como no deja de ser un rumor, yo es un poco lo que estábamos hablando tú y yo antes, off the record, ¿no? Es cuida. Al final son dos equipos que tendrían que estar luchando por ser los mejores. Y en el caso de Navi sí que tiene más altibajos. En el caso de SK simplemente están atravesando una mala racha. No sé hasta qué punto yo haría demasiados cambios, ¿no? Pero bueno, al final, pues eso, son rumores y habrá que esperar a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Pues, lo que sí que ocurrió es que los finlandeses han llevado la ronda de cuchillos y que van a elegir empezar del lado bueno, del lado CT, ¿no? Sí, se van a llevar el lado antiterrorista. Va a dar comienzo ya el partido. Va a dar comienzo ya el mapa. Y no es ni más ni menos que nuestro queridísimo inferno. Así que vamos ya para el mapa. Vamos ya para la partida. Y empieza ya. Movistar Raiders en el lado de ataque. Super Jaimai. Los voy a llamar así por molestar. Desde el lado antiterrorista. Igual hasta lo estamos diciendo bien. Bueno, un minuto agresiva por parte de los finlandeses. Por medio se acaban llevando a Mason. Dejan a Donkyu a tres de vida. Les ha salido bastante bien este push. Y tienen a los jinetes de donde están Raiders encerraditos en base. Sí, la parte buena es que un par de jugadores a menos han ido tocados. Ya están a golpe de Glock. En el caso de que les den cabeza ya se van al pozo. En el caso de Bona, pues se vaya directamente a la ronda número dos. Se ha caído Mason, ¿no? En esta agresiva. Ahora veamos qué tal lo acaban haciendo en el resto. La cae de Bermopoz. Tortón. Al señor Yujo. Y ha caído, pues mira, al jugador además que iba solo a una torta. Pues sí. Buena balita ahí del jugador madrileño. Poniendo de nuevo las tablas en el marcador. Cuatro para cuatro. Además, bueno. Está Donkyu. Recordemos a tres de vida. Pero también es verdad que está Bona a doce. O sea que lo he comido por los hervidos. Intentan entrar los Raiders en la bomba de B. Donde les espera el señor Arvid. Que ha hecho un poquito de daño. Pero no lo suficiente. Es verdad que se cuelan los jinetes en el punto de B. Pero Arvid ahora sí que conecta con Mopoz. La mochita que se la ha pegado. También a Dragunov. Madre mía. Al final llega Donkyu. Para atrayar con este finlandés que se estaba haciendo fuerte en la zona de Coffins. Dos para tres. A ver el postplan de Movistar Raiders. A ver qué tal les acaba yendo. Quiere recuperar la USP. Lo consigue. Tres USPs contra dos. Veamos por Ebona. También está bastante tocado. Doce de vida. Moriría de... Al tener que hablar. Quizá lo dejarían a uno. De un impacto. Pero bueno. Metidos en ruinas. Alex con el primero. Alex ya consigue una de las bajas. Seguen dos para dos. Veamos cómo lo acaban solucionando. Siguen todavía por ruinas. No sé si se esperan los dos jugadores. Va a intentar asomar. Alex con otra más de las bajas. Va a intentar comer. Le buscan. Y Donkyu resuelve a tres de vida. Ronda. Para Movistar Raiders ponen un oceo en el marcador. Los españoles por delante. Empieza bien el inferno. Empieza muy bien el squid. Sobre todo teniendo en cuenta que esta primera ronda se complicaba. Con esa baja tan temprana que consigue el equipo de Super Jimmy. O Super Jaime. Con esa agresiva en medio. Que se llevan como decías a Mason. Y aún así. Pues no les ha temblado el pulso de los guinetes. Ya han sabido remontar esa ronda. Una baja muy importante la que consigue a Mopo Zen Banana. Luego consigue colarse en el punto de B. Y entre Alex con esa doble. Y Donkyu también. Que ha hecho lo propio. Se ha llevado también a dos jugadores. Estando muy bajito de vida. Muy meritorio. La remontada que han conseguido en esta primera ronda. Y muy importante. Como siempre. Ganar la ronda de pistolas. Que de hacerlo bien. Te puede facilitar hasta ese 3-0. Aunque ya sabemos últimamente el squid. Que las forzadas son un peligro. Y empieza fuerte Arvid. Consigue la primera de las kills. Se queda con la MAC-10 muy cerca del humo. Por si algún intentara cruzarlo de forma un poco loca. Arvid que en ausencia de Ariel. Es probablemente el jugador más peligroso de este equipo de Super Jaime. Sí. De lo que hemos estado mirando. Sí. Es de los más duros. Y otra cosa que también habíamos visto. Es que el bando bueno de Super Jaime es el terrorista. No sabemos si es porque los partidos de Inferno que han tenido han sido relativamente fáciles desde el lado terror. Que podría ser. Entonces tienes muchas rondas ganadas ahí. O si realmente el lado CT flojean. Y donde realmente son buenos es en ataque. Bueno, pues a ver qué tal lo gestiona el equipo de Monista Raiders. Recordad que es un equipo finlandés del cual no se tiene tanto conocimiento. Tampoco tiene tantos conocimientos. Bueno, están jugando un par de ligas más online, ¿no? Aparte de esta de MdL y demás. Pero, bueno, evidentemente un equipo de que... No tenemos mucha info, pero sí que sabemos que... Que están consiguiendo también hacer una muy buena temporada en el Mountain Dew League. Intentando entrar en el punto de A. Madre mía, la que le ha pegado Alex en el balcón al señor Odry. Y... Parece que el punto está controlado, aunque espérate. Porque Yujo se la acaba pegando con la cenceta Dragunov. Mopoz rápido con esa baza. Sobre a un Ed. Y al final, bueno, se van a hacer con el punto. Tres para... Perdón, dos para uno. Y cuidado con Arvid, ¿eh? Que haciendo valesas a cenceta ya lleva una doble kills. Y ha dejado esto en uno para uno. Squid. Pues sí, se queda solo. Mopoz contra el peligro. Va a buscarlo. Y le ha pegado el cascazo incluso a Arvid. Pero prevalece el jugador español. Recupera además el AK-47. El arma más cara de todo el armamento que tenía Movistar Riders. Dos a cero en el marcador. Y le toca full eco a Super Jimmy. Aunque no me extrañaría que Arvid se compraron a Deagle. Viendo cómo va. Pues la verdad que está jugando muy, muy bien. Esto es un auténtico peligro. Doble kill para él en la ronda anterior. En la que, bueno, sí. La acaba consiguiendo el equipo de Movistar Riders. Es que al final es lo importante sumar rondas. Pero le hacen bastante daño económico. Con la forzada los finlandeses consiguen quitar hasta cuatro armas. Como comentabas, Squid. Y, bueno, por suerte se guarda el AK. Pero ronda dolorosa en cuanto a la economía. Qué duda cabe. Y, bueno, tomando el control del mapa Movistar Riders. Vendetar a Sommar. De algunos que está escuchándolo 100%. Además está totalmente flasheado. Yujo ya muerto al pozo. El jugador que no es del quinteto inicial. Recordad. Y a ver si eso nos sirve. Alex todavía con la P250. Acaba de ver al señor Zore. Y, bueno, de momento ronda fácil, ¿no? Cinco para tres. Sí, como tú decías, era una eco prácticamente full por parte del equipo CT. Del equipo de Super Jimmy. Y, de momento, pues los Riders que les pasan por encima. Ronda limpio para ellos. Además, varias kills con SMGs. A excepción de la kill de Alex que ha sido con P250. Tanto Dragunov con la doble como Mason que hacía lo propio. Se llevan las kills con la MP9. Así que buena inversión y buena ganancia económica la que ha conseguido el equipo de Riders aquí. Y a ver esta primera compra de los finlandeses. A ver si ponen el murito o, por el contrario, Movistar Raiders sigue sumando. Sí, y luego os comentamos, porque hemos estado echando números, de cómo debería de ganar Movistar Raiders para ir a playoff. Y estaba prácticamente asegurado. Porque veíamos que solo había tres equipos más que se podían meter para dos sports extra que hay en la MDL. Hay para los playoffs. Y luego os los comentamos, ¿vale? Ronda debe ser un poco más tranquila. Lo comentamos todo. Porque en Bias Academy no llega. No llega por diferencia de rondas. Por empataría, como muchos. En el caso de que Raiders gane, empatarían. Y además, en el duelo directo lo hemos mirado y ganó en su día 16-4. Creo que fue Movistar Raiders a Bias Academy en ese train. Así que tendrían también ganado el duelo individual. Por eso, que prácticamente tendrían asegurado el octavo puesto. Que eso te envía a la LAN. Sí, yo creo que una victoria contra Super Jimmy nos deja compuesto de playoffs. Lo cual sería un resultado increíble por parte de los jinetes. Ojalá, ojalá poder cerrar este inferno con victoria. Y lo he dicho, poner un broche de oro a lo que ha sido un temporadón de los jinetes. Qué duda cabe. Sí, pues bueno. Tres AK-47, como decíamos, en manos de Movistar Raiders. Dos Mac-10. Las cuales, pues bueno, a ver si en distancias cercanas son críticas. Ya lo sabemos. Escupen balas muy deprisa. Y puede ser doloroso. Bueno. No tiene un poquito de utilidad. Sí. Y jugando bastante lento los chicos de Raiders. La parte buena es que a la vértiga para atrás de Super Jimmy no tienen tanto control de banana. Pero igualmente, fíjate como Aune ya está dando toda la vuelta a buscar a irse al punto de A defender. Pues van entrando. Aune con uno con dos. Alex consigue matarlo. Alex también se lleva al señor Zore. Y se queda un 3 para 3 con dos jugadores dentro del punto. No sé si esperan tanto player ahí dentro. Yo juego en el primero. Se queda Dragunov solo y no le va a dar tiempo a plantar. De hecho, ha llegado Arvid por corta. Y Ronda que acaba cerrando el equipo finlandés. Y además pueden aguardar ese VP que le habían quitado a Zori. Que había sido una doble muy buena por parte de Alex Asomando por rodeo. Y lo dicho, han jugado muy lentos. Los jinetes han aprovechado bastante bien el tiempo de la ronda. Parecía que se colgaba en el punto de A. Pero como tú decías, Squid. Muy buena lectura por parte de los finlandeses. Que prácticamente habían rotado ya todos. Y les esperaban otros dos jugadores dentro del punto que se han hecho fuertes. Sí, señor. Eran demasiados en esa zona. Les habían leído muy bien la jugada. Dejan a Mision ya a 74. Que la segunda granada puede hacer daño. No, al final no ha tocado absolutamente a nadie. Siendo un poco más agresivos en Banana. Y Zori con una posición un poco rara para la AWP. Bastante agresiva, sí. Y además yo creo que ya la han escuchado meter el zoom. Yo creo que sabedores de que hay una AWP ahí. Los chicos de Raiders decían echarse un poco para atrás. Y de hecho, pues se están centrando bastante ahora hacia la zona de A. Lo cual sería un gran acierto por parte del equipo español. Porque tienen tres jugadores en Banana. Muy agresivos ahí los finlandeses. Y si consiguen mantenerse ahí, anclarles un poquito más Mason. Creo que les van a colar el bait. Porque fíjate, siguen pusiando Banana y no. No, no, no. Ha llegado ya a la zona y ya está rotando el tercer jugador. Es más, van a dejar a Zori ahora y el que se va a ir es Aunez. Otra vez se va a ir a A. Y aquí es donde Movistar tiene que meter presión en alguna de las zonas. Pero claro, es complicado. Porque Zori ha ganado toda la línea. Y sacar de ahí a la AWP es difícil. Bueno, pues a ver si lo consiguen. Porque parece que se están moviendo preciosamente hacia Banana. Pues van a ir para allí. Van a poder ver al jugador. Claro, se puede retirar. Le da tiempo al apoyo a llegar. Y vuelve a disparar y tira al humo. Gana muchísimo tiempo. Y ves, el apoyo ya llega muy deprisa al de Aunez. Pues 30 segundos. Que le quedan al equipo de Movistar Raiders. Aunez precisamente que se llama Mopo. DonQ con el trádez rapidísimo. Arbiz que acaba cazando a Alex. Zori que se hace fuerte en el punto de B. Pero se le acaba pegando Drago. Bueno, intercambio aquí de la AWP Español. Y a ver qué es capaz de hacer aquí el señor Drago en uno contra tres. Situación muy complicada la que tiene. A ver si por lo menos saca el Plant. Para mejorar un poquito la economía. Pero el Clans va a ser complicado. Acaban cegando. Bueno, es una utilidad por parte de Super Jimmy. Y otra ronda que va a subir al marcador del equipo finlandés. 3-2. Pues están jugando muy bien este lado antiterrorista. Muy, 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 muy bien. Están rotando bien. Están lanzando bien la utilidad. Tomando buenas posiciones. Se les está empezando a complicar quizá un poquito a Movistar Raiders. Que ahora va a tener una compra bastante más suave. Por no decir que les toca hacer una eco. Y veremos ya en la próxima. Sí, salvo Mopoz que tiene 5k. El resto no es tan como para tirar cohetes. Así que lo normal se ha comprado por encima de 2.000. Pues van a forzar. Sí. A ver qué tal les sale. Evidentemente con las CZ y la McTain. Como tú decías, Squid buscando distancias cortas. Quise intentando ganar apartamentos. Además pueden hacer bastante daño. Pero bueno, de momento... Jugando, como tú decías, muy bien del lado CT. Los finlandeses, aunque de momento... Están teniendo mucha info. Están teniendo mucha info. Y además de tener mucha info, están rotando. Están actuando muy bien en consecuencia a todo lo que están viendo. Lo están haciendo genial. Y están haciendo la forzada mítica que están haciendo ya Movistar Raiders en el punto de A. Van a hacer la presión por apartamento. Y su cosa granada va a hacer muchísimo daño. Bueno. Se ha contenido. Se ha aportado bien la granada. Ha hecho bastante, porque sumando el daño que ha hecho a los tres... Pero se ha aportado. Sí, ya. Sí. Podría haber sido peor, pero ha hecho bastante daño, sin duda. Sobre todo es que ese daño del lado CT se agradece más. Porque ahora con los headshots de M4 se van abajo los jugadores de Movistar Raiders. ¡Madre mía! La manguerita de Yujo. Y nada, la entrada de NAC es imposible. Se hacen fuertes. Aunque Mission con la doble desde la zona de arcos de rodeo. Consigue poner un poquito de paz, de tranquilidad en la ronda. Pero lo tiene complicado. De nuevo, un uno contra tres. En la ronda anterior fue Drago Noff. En este caso es Mason. Y además, tiene perdido el C4 en medio del punto D, prácticamente. Así que creo que el manchego, si consigue guardar esta VP, bastante bueno sería ya para el equipo español. Sí. Sí, sí, sí. Consiguen salvar ese sniper, pues todavía. No cobraría Mason. Se quedaría con muy poquito dinero, pero le podrían dropear y sigue teniendo el quebrar casco. Pero bueno, espera, perdón. No, porque lo han hecho forzada. Por lo tanto, no tiene dinero Movistar Raiders. Claro, es que les queda la EVP. La EVP es una EVP, ¿no? Es lo típico que a lo mejor puchas banana agresivo, consigues una baja o dos y ya se ha abierto la ronda, lo tonto, ¿no? Sí. Es complicado, pero evidentemente, entre que la salvas tú y que se queda sin el equipo contrario, si lo consigue Mason, insisto, pues un triunfo, ¿no? Sí. De hecho, Arbida ya va a la caza un poco de esa EVP. No van a llegar, no van a llegar ni de broma, no están. Y va a ser ronda para el equipo de Super Jimmy. Tres, tres, empatan ya el partido. Sí, como tú decías, económicamente el equipo de Movistar Raiders está para hacer una eco. A ver si deciden forzar y apoyar el AWP de Mason, pero no lo creo, ¿no? Yo creo que es compra por encima de 2.000, no meterse en líos. Seguir intentando hacer un poquito de año económico, a ver si con esa AWP Mason puede llevarse una o dos bajas. Las TZ y las Diggles de Movistar Raiders que sabemos que son muy, muy buenas. Y en la siguiente lo que le toca es comprarse él, pues yo que sé, una Galil o algo así y acompañar con lo que pueda. Sí, una McTen, será un poco el sacrificado. ¡Madre mía, Mopo, la que le acaba pegando aquí a Yuho! Y pone la ventaja numérica para el equipo español. Empieza bien esta eco. De momento, al menos han quitado un arma. Ya de base empieza fuerte la cosa. Veamos si Mason puede quitar alguna más. Y la posición de árbit tan adelantada se le puede atragantar con este tipo de rondas en pipas. Porque llevar tanto a CZ, llevar P250, ¿no? Que te comen muy rápido y te hacen los disparos en movimiento. Sí. Habrá que ver si chequean esa posición también los chicos de Raiders. No, no, ya ha llegado el apoyo ya de Aune. Ahora están ya dos jugadores metidos en banana. Y Movistar que parece que se va a decantar por el punto de A. Llevando por delante a Mason con esa AWP abriendo ángulos a ver si consigue algún pick-off. ¡Ay, Arbit, que está sacando info! No, 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 lo vas a dar. Nos va a cazar por la espalda, se ha llevado a DonQ. Y además el C4. Y además cae el C4 en medio. Y Aune, pues, consigue también llevarse a Alex. Así que van a tener que intentar limpiar como buenamente puedan. Han cazado a Dragunov, pero no se ha jugado rápidamente. Aune muere con el AWP de Mason. Va a intentar buscar alguna baja más. Me sacó la doble. Y nada, se van a ir para el punto de B. Tiene toda la pinta. Sí, sí, tiene toda la pinta, ¿no? Qué bien lo ha hecho. Mason se lleva al jugador de arcos. Después asoma por medio. Y se lleva también al CT que había pusado. Arbit que había pusado. Y ojo, Mopov. Y ojo, Mopov, que puede limpiar ahora las posiciones. El buen hurqueo. ¡Ay! ¡Dragu ha perdido la C4 en medio! ¡Qué lástima! A ver, Mopov, si se cuela. Si no le escucha ni gana la espalda. Pues van a cazar a Mason. Iba muy rápido. Quedan 11 segundos. Esta ronda va a ser para el equipo CT. Ya están escuchando a Mopov también. Le van a cazar. Y la ronda para el equipo antiterrorista. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Las dos veces matando al jugador que portaba la C4. Primero a DonQ. Después a Dragu. ¡Qué mala fortuna en esta ronda! Aún así, como decías, Squid. Han conseguido quitar tres armas en una Echo. No ha estado nada mal, ¿eh? No, no, no. Para nada, para nada. La Echo que han hecho es buena. Porque vale que llevaban el AWP, ¿no? Que tenían arma y el pie era un poco más alto. Gracias a haberla robado en la ronda anterior. Pero... La pena es que parecía que se podía ganar la ronda. Y al final se ha quedado en nada ahí. A ver, Mopov. Mopov que estará soplando. Para que no lo maten. Le cae la granada. Lo dejan a 45. Se la acaban llevando. La C4 ha perdido otra vez muy alante. Y ya tienen el control de la C4 otra vez. Sí. Control de banana y control de la C4. Otra ronda que se nos complica muchísimo. Es cuida. Aunque DonQ le acaba pegando la balita a Yuho. Ahora veis que se hace fuerte aquí en banana. Intentaba asomar un poquito. ¡Oh! ¡Qué buena Drago! ¡Madre mía! Y mola un pre-español. Y ojo, ¿eh? Porque a lo tonto, a lo tonto. Ronda alocada en la que nos hemos puesto por delante. 3-2, ¿eh? Pues estoy dando la vuelta. Y a ver si le acaba cazando alguno de los jugadores. Pues ahora les lo deja a 46 pero no consigue matarlo. Le estará esperando DonQ. Y el duelo un poco entre... Entre los distintos jugadores. Van a llegar el apoyo y aún Eva irá por él. Pues Drago va a caer. Se queda todo en manos de DonQ. Claro, no tiene información de dónde estaba. Ni utilidad ni nada. Y jugando muy separados en Movistar Raiders. Están abusando bastante los finlandeses de este murito de banana. Y Drago que ha entrado chequeando justo el hueco de la derecha. No se esperaba al jugador ahí boosteado. Y otra kill relativamente fácil. Lástima, ¿no? No han salido ahí los duelos de Aime. Y al final... Pues complicada tarea la que tiene DonQ. Aunque si alguien puede clutchar esto es el Mr. Klatsch. El rey del headshot. La headshot machine. Tiene cogido el ángulo el jugador finlandés. Y al final se acaba imponiendo a un EF. 5-3. Se están poniendo el murito en los finlandeses. Se nos están resistiendo, Squid. Sí, están empezando a... Están empezando a parecer complicado. Más que nada porque están... No tienen tampoco tanta economía. Se lo están rebajando. Si consigue una ronda de Movistar Raiders les toca eco a los CTs. Sí, porque quitando a Zori el resto están muy bajos de dinero. Y además se aplicaría el reset económico. Así que evidentemente de perder una ronda los finlandeses estarían como tú dices en eco. Así que hay que rascarla como sea y cuanto antes. Antes de hoy empiecen a hacer economía. Sí. Y rápido estaba Iyujo. Aquí al menos quitar un par o tres de armas para evitar que puedan ganar demasiado. Cae el molotov tirando las incendiarias muy deprisa el equipo CT. Y otra vez. Es que no están teniendo en ningún momento Movistar Raiders el control de Banana. Lo que pasa es que aquí Arbit se ha pasado de listo. Mason le esperaba con la cceta. Se la acaba llevando. Y a ver ahora... ¡Oh, buena DonQ! A un Ed que se acaba llevando a Mopoz pero DonQ con el traje. Madre mía. Aparece ahora sí la Headshot Machin y es 4 para 3. La rotación que ya empieza a llegar por parte de los jugadores de Super Jimmy. Van a caer los humos. A ver si podemos plantar en este punto de B. Y con el posplan en superior numérica. Cerrar esta ronda número 9. Ojalá. Está ya todo ya preparado. Iyujo sale para soltar alguna bala desde ruinas. No lo consigue. Se tiene que mover. Dragunov todavía desde medio. No va a ir a ninguno de los jugadores a buscarle por esa zona. De hecho, se van a ir, ¿no? No lo sé. ¿Espíritu norteño? ¿Espíritu heroico? No, no. Sí, se están empezando a colar por ruinas. Y ahí ya. Dragunov ha llegado para hacer el apoyo. Obviamente, en cuanto ha llegado el calado, ¿no? De aquí hay mucha gente, no te van a ir por banana. O ya no ves a nadie por banana y empiezas a moverte. Pues de momento tomamos mucho tiempo los finlandeses, ¿eh? Esto es para Movistar. El posplan es demasiado bueno como para que los maten. Bueno, pues quitando armas los finlandeses. Haciendo mucho daño a Iyujo con la doble. Pero la ronda que va a subir, y esto es lo que nos importa. Cuarta ronda ya para Movistar Raiders. Y lo he dicho, Super Jimmy, que bueno, van a poder comprar, pero de aquella manera, ¿no? Porque Zori podrá dropear un arma. Y a lo mejor buena se puede comprar unas famas, pero en principio ronda complicada en cuanto al económico. A ver si podemos meter esta también y ponerle igualdad en el marcador. Sí, y además que están forzando mucho la maquinaria, por decirlo así. Han forzado toda la economía posible y eso les puede pasar factura. Obviamente habían salvado armas, por lo que es normal que intenten forzar. Y les puede salir bien. Ahora, eso sí, el control de Banan a ver cómo lo sacan. Porque esta vez ha sido más que nada porque Arvid se ha colado tres pueblos. Se ha metido muy para adelante, le han penalizado muy bien. Y en situación normal, ¿no? De las rondas que habíamos visto previamente. Mira otra vez, Arvid jugando ultra adelantado con el apoyo de Aunez. En este caso, mucho más atrás. Sí, como tú decías en la ronda anterior, Arvid, que se pasa de frenada y... Y aquí, otra vez igual, pero es que hay que esperar un poco a que se les vaya la utilidad. La gastan muy deprisa en B. Fíjate cómo ya no tienen utilidad ninguno de los dos jugadores de B. Solo tienen una flash. Y en lo anterior hacen lo mismo. Tiran los dos molos, tiran las dos piñas, tiran el humo pasado, tiran otro humo pasado. Lo queman todo muy rápido en Banana. Y otra vez Arvid, pero le saca rentabilidad. Buah, pues esa flash ha valido oro. Doble kill para el finlandés, además, con la MP9, haciendo incluso dinero el equipo CT. Y bueno, al final consigue el tra de Mason, pero la ventaja numérica es para los finlandeses. Y además, han conseguido también mucha información, ¿no? Sí, han visto que todavía quedaban tres jugadores ahí. La flash ha sido buena. El teamplay que está teniendo Super Sim es muy bueno. Hemos visto ya varias de estas así, que lo tienen todo muy bien timeado, todo muy bien preparado. Y veíamos a Drago tirando la VP fuera del mapa ya por lo que pueda pasar, ¿no? Sí, sí. Tienen que tener ese tipo de control de que no puedan rescatar nada. Les estás rompiendo la economía después de la facilidad. ¿Qué tal sale esta ejecución en B? Que quedan 20 segundos, Squid. Pues veamos que acaba sacando, porque Aune ya se ha llevado a Drago. No, van entrando. Yujo también con el siguiente y Aune con el último. Se acaba llevando también a Alex la ronda para Super Jimmy. 6 a 4. Vaya, dos bofetadas que ha pegado a Aune con la Deagle. Madre del amor hermoso. Casi mejor que compre al menos este chaval. ¡Qué barbaridad! Pues bueno, otra ronda que se complica al equipo de Movistar Raiders. Como tú decías, Squid, sacando muchísimo partido a esa agresiva de Arvid. Muy buen teamplay. El juego en parejas por parte de los finlandeses con esa flash popeada a la rampa terrorista. Donde Arvid con la MP9 hacía caja en el agosto. Se llevaba dos juegos de Movistar Raiders. La partida de ahí, la ronda ya muy complicada. Agitó la agresiva. Ahora sale por secundaria. Se acaba llevando. ¡Yujo, Alex! Me hizo que por lo menos se lleve a Zori con esa CZ. ¡Yujo con la doble! Sobre Mopo en este caso, Drago, que llega al trado y ponen esto en un 3 para 3. A ver, ¿dónde qué se hace con la Deagle? Haciendo bastante ganas económico, por lo menos. Acaba cayendo a manos del señor Arvid. Aune también con Mason. Se queda solo un jugador. La C4 la tiene controlada Arvid. Y queda Dragon Off con una Deagle, un sueño y poquito más. Y un AK-47. Pues sí, a ver qué acaba de hacer Drago. Pegar un par de Wands por aquí para ver si quita algún arma. Bueno, pues la primera en la frente. Bona se la lleva. Y Aunez que está muy mal de vida. Oye, imposible Isnazin. Aunque tiene la bomba controlada, pero cuidado con Drago, eh. Aunque le van a pillar aquí igual el timing. ¡Ay, mala fortuna! Asoma bien el finlandés. Pillaba Drago mirando un poquito la zona de corta. Y al final, otra ronda que suena el marcador de los finlandeses. Que ahora sí que están empezando a hacer un poquito más de economía. Escuid, fíjate que varios jugadores tienen ya en torno a los 3K. Bueno, después de comprar utilidad un poco menos, ¿no? Pero sí, Arvid tiene 4.300. Yujo 2.700. Aún perdiendo esta ronda, yo creo que podrían casi comprar en la siguiente, ¿no? La siguiente podrían hacer una compra bastante justa. Depende de las armas también que salven. Porque ya hemos visto que no dudan en salvar rápido. Sale con el AWP y Zore, pues nada, con Mopoz la primera. Están jugando muy agresivos, eh. Tanto por banana como por secundaria. Siempre buscando algún pick. Y le está saliendo bien, de momento. Nos están pillando casi siempre desprevenidos. Y la verdad que eso nos está haciendo mucho daño, Squid. Porque casi todas las rondas se empieza con ventaja numérica del equipo final. Y mira otra vez, Banana, como tienen otra vez el control completo. Super Jimmy, Movistar Reds no está sabiendo cómo counterearlo. Lo están haciendo muy bien en ese sentido. Y lo están limpiando fácil. En este caso, sin gastar tanta utilidad. Arvid todavía le queda. A Yujo sí que no le queda nada. Pero todavía tienen el humo. Tienen todavía una incendiaria. Tienen flash. Es decir, que Super Jimmy lo está haciendo bien. Es un mapa que siempre lo decimos, Squid. Pero a Movistar Reds le cuesta en particular, ¿no? El inferno. Es un mapa que no se le da demasiado bien. Y eso que ahora, cuidado. Porque Dragunov se acaba de convertir. Abre toda la lata. Por méritos propios, sí. En el Rey de Banana. Vaya doble la del Auper de Movistar Raiders. En este caso, con Aka en mano se basta. Y ahora va a cubrir a Mason mientras planta la soma por la zona de Goffins. A Unefi se lo acaba llevando. Pues triple ya para Drago. Que se ha quedado, como bien decías, a uno de vida. Pero es más que suficiente, Squid. Pues Mason ya bien posicionado. Van a empezar a llegar. Bona el primero con esa M4 a 4. Zore haciendo el apoyo con el AWP. Sale saltando. Lo ha visto. Mason dice, mira, un lindo gatito. Un lindo Romulano. Pues cae uno. Zore con el AWP se va. Mason nos espera a Dragunov Tan. Perca 4K para el jugador de Movistar Raiders. Quinta ronda para Movistar. Y recordad otra cosa. Que antes hablábamos de que SuperSimi tenía muchas rondas desde el lado Terro. Metía muchas. Pero es que Movistar donde mete la gran mayoría de sus rondas es desde el lado CT. Un poco las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Sí, efectivamente. Lo he comido por los servidores. Y lo que tú comentabas, Squid, de poder comprar ahora mismo el lado CT, sería una compra muy forzada. Y al final, de hecho, no se la juegan, ¿eh? Van a hacer prácticamente full eco. Compran por encima de 2K. Algunos se permiten el lujo de comprarse queblar. Pero la inversión económica por parte de SuperSimi bastante baja en esta ronda. Y ojalá fuera la ronda número 6 para los jinetes. Espero que no haya aquí sorpresas. Que no cometan un desliz y que acaban cerrando esta ronda. La Don't Cook empieza haciendo lo que mejor sabe. Pegar balitas en la cabeza. Bona, el que se lleva esa primera bala de 47. Y 5 para 4. Ventaja ahora sí para Movistar Raiders. Pues meten otra más. Bueno, intentarán a ver si meten esta. Lo que te voy a hacer... Una curiosidad bastante... ¡Oh, Moboth! Buenísima atravesando. Te voy a hacer una curiosidad bastante maja. Que es que están jugando con pistolas. Que normalmente es un juego más agresivo. Están jugando mucho más atrás. Pues ojito. Esas ccetas que lo que tú comentabas. En distancias cortas. Y jugando agresivos donde hacen daño. Y ahí Aunez que nos pillaba un poquito en bragas. Pero el trail ha sido muy rápido por parte de los jinetes. 4 para 2 con el bombsite A controlado prácticamente... Perdón, al revés. Con el bombsite A como objetivo. Pero donde están... Donde esperan precisamente los dos únicos finlandeses. Que restan con vida en esta ronda número 13. Están ya posicionados dentro del punto. Acá han de ver a Alex. Soltan las primeras balas. Le pega el cascazo. Acá sigue atravesándolo. Acaba matando a Mason. Va entrando rápido. Yujo con 1, con 2. Quiere buscar al tercero. Y Alex está diciendo... Ven para aquí que te lo cuento. Que te lo digo, te lo explico. Pues se lo he explicado en forma de bala de AK-47. Directa a la cabeza. Sexta ronda para Raiders. Y nada. Apretando un poco a los rivales. Está bien. Totalmente perfecto. Hombre, 6 rondas de la Oterro. Ya están bastante bien, Squid. Y bueno. Yujo aquí casi nos da un sustito con esa Deagle. El suplente de lujo, entre comillas. Hablábamos de que no estaba Arial. Que es un poco la estrella de este equipo de Super Jimmy. Pero Yujo que está siendo de lo mejorcito. Cuidado porque... Igual... Igual... El tapado está dando bastante guerra. Insisto, con esa doble kill de Deagle. Hay Alex que se mola. Tocado. Me ha dado un poquito de miedo. Pero bueno, lo importante de la cerrar la ronda. Seguir sumando. Y aún perdiendo 3 armas. Poné esa ronda número 6. Y como tú decías, Squid a seguir metiendo presión. Porque el equipo de Super Jimmy tan puesta para tirar cohetes. Que van con dos MPs. Aunque abre la ronda perfectamente. Yujo. Sigo hablando de este tío. Me está dejando con la boca abierta. Bueno, más bien nos está dando en toda la boquita. Squid. Porque decíamos lo de la baja de Arial. Pero Yujo otra vez con la doble. Pero qué reflejos tiene el tipo este. Alex se lo acaba llevando. Don Quiu también con Bona. Mueren los dos jugadores que defienden el punto. Más estáticos. Los que están tanto en pit como en punto. Y se queda Arvid. El cual va a cazar embragas a los jugadores. Se lleva Alex. Se pone el 3 para 2. Ventaja para el equipo CT. Y le va a ver. Mason no le acaba matando. Se queda 52. El jugador antiterrorista. Y está totalmente solo Don Quiu. A 13 de vida. Con la C4. Y esperando. Esperando que te esperaré. Bala de AWP. Ronda. Para el equipo de Super Jimmy. Pues sí. Una ronda en la que además. Apenas quitamos dos armas. Pueden guardar la doble AWP. Tanto la de Zori como la de Yujo. Que la verdad que insisto. Está el suplente como está. Con 15 kills. Pues igualando al top fragger de su equipo. A la estrella que es Arvid. Y la verdad que bueno. Funcionando muy muy bien aún así. Insisto. Yo creo que sin rondas del lado. Oterro. Están bastante bien. Y como Dios manda. Pues en la ronda número 15. No te queda otra que gastarte todo lo que tienes. Y en este caso. El equipo de Mostar no tiene mucho. Ojito al agresivo. Perdón. El pinche de Yujo. Perdón. ¿Cómo está este chaval? Pues nada. Se van a acabar muriendo aquí todos. A manos de los finlandeses. Mason que es el único que consigue. Rascar una kill. Y la última ronda. Que intentaban jugar rápido por Banana. Pero esperaban perfectamente los finlandeses. Que han sido. Eso sí. Duños y señores de Banana. Toda la primera mitad. Descuy. Estaba el humo ya tirado. No veía. No les ha visto. Yo no he llegado a ver que él cuando apuntaron. No, no, no. Ha disparado al tuntún. Ha pegado la bala. Sí, sí. A jugársela. Ha oído ruido. Y ha hecho un pincho. Sí. Sabía que ruseaban. Y han dicho. Pues al bulto. Y ha pegado el pinchito. Como tú decías. El señor Yujo. Que está enchufadísimo. La verdad. Pues a ver ahora de Terro. A ver ahora de CT. ¿No? Para Movistar Riders. De Terro para Super Jimmy. De momento. El calificativo de Super. Se lo están ganando. Super Yujo. Sí. Sí, pero bueno. Que yo insisto. Es que seis rondas del lado Terro. Para Movistar está muy bien. Sobre todo. Me haces este mapa. Si conseguimos ganar pistolas. Y empezar la segunda mitad. Con garantías. Yo creo que lo que tú decías. ¿No? Que serán muy buenos los chicos de Super Jimmy. Del lado Terro. Pero que el lado CT de Movistar Riders. También es de armas tomar. Sí. Sí. Donde más he estado sufriendo con Movistar Riders. Es desde el lado Terro. Y bueno. Super Jimmy. Que recordad. Uno de sus mejores mapas. Prácticamente el mejor. De los que más están jugando. Es este Inferno. Es este mismo Inferno. A nivel de win ratio. Supera por creces. Al de Movistar Riders. Tiene un 53% de win ratio. Casi 54. Y Movistar Riders tiene un 40. También la muestra de mapas que tienen ellos. Con ese 53,8% de win ratio. Para ser exactos. La han jugado 12 veces. Si no voy mal. Esta va a ser la décimo tercera. Es decir. Un mapa que juegan. Sí. Podríamos decir que lo juegan mucho. Sí. Bastante. Desde luego. Pues bueno. Nos vamos ya a la segunda mitad. Descuid de esta ronda de pistolas. Que como siempre decimos. Es una ronda muy importante. En la primera mitad. Podemos ganar la del bando terrorista. Y ojalá. Poder ganar la segunda también. Demostrando la supremacía de pistolas de Movistar Riders. Y me da miedo. Porque Super Jimmy tiene pinta de que va a ser un equipo muy, muy, muy agresivo en ataque. Ya lo ha sido en defensa. En ataque me va a dar tremendamente un miedo brutal. Y se juegan. Van con cuatro jugadores a punto de B. Y ojo porque puede salir bien. Van a empezar a moverse. Todos los jugadores rusheando por parte de Super Jimmy. Y se van a encontrar la línea Maginot. Alex ya con la primera. Va a intentar lo Movoz con la P2000. Se va también al siguiente. Ha caído el Jujo. Ha caído el monstruo. Ha caído el Kraken del equipo finlandés. Buena con uno. Buena con dos. Buena con tres. Buena con cuatro. Quiere buscar al cuarto. Pero que esta gente que le pasa. Madre mía. Pues se ha puesto nervioso. Buena, ¿sabes? Madre mía la triple. Que se acaba de cascar el fin. Eso sí. Alex viene a poner un poquito de paz. Porque dice triple tú. Pero triple yo también. Machote. Mopoz que se había hecho la doble. Y ronda que cierra el equipo de Movistar Riders. Poniendo ya la séptima en el marcador. Y decíamos. Qué importante era esta ronda de pistolas. Esquid. Haciendo el trabajo. El equipo español. Sí, señor. Pues séptima ronda para Movistar. Tiene que meter ahora la siguiente. Y lo de haber enviado cuatro a B. Es una labor de scouting. Ahora es cuando se habla. ¿No? De y el coax tal. Y el no sé qué. Por estas cosas se necesita un coax. Porque seguramente lo tenía ya preparado. Y estaba ya pensado que era muy probable que acabaran yendo al punto de B. El trabajo de Cami. Impecable como siempre el argentino. En este caso. Pues muy buena lectura de la primera ronda. Pero cuidado. Cuidado porque vienen dando cofes en esta segunda ronda. Los chicos de Super Jimmy con las forjoditas. Se han llevado a dos ya. Vaya diggles tienen esta gente. Sí, sí. Me está dando pierdo miedito. A ver que acaba consiguiendo Alex. Tira el humo. Se queda con la diggles. Es más que tiene la MP9. Y sigue con la diggles. Hombre. Contra gente que lleva Kevlar y casco. Normalmente. Hasta puede ser más útil. También depende del aim de cada uno. Y como tú decías. Pues que a estos. Se les ve muy cómodos con las pistolas. ¿No? A los finlandeses. Sí, sí. Están jugando muy bien. Las Dico vamos. Mucho miedo con las Dico de esta gente. Papeleta de Donquio aquí. Que está solito en B. Y va a tener que recibir a los dos jugadores de Super Jimmy. Está escuchando la utilidad. Ahora se tiene que esperar. Se tiene que esperar. No tiene que jugársela. Tiene que intentar buscar el 3 para 2. Tienen kits de desactivación. Tienen utilidad todavía. Tienen incendiarias. Con mucho tirar la incendiaria para retrasarlo. Pero tampoco es necesario. Sí, no. Está esperando que lleguen Mason y Alex. Es una lástima. Porque, claro. Tienes que dejar al equipo contrario que plante. Pero es mejor no jugársela. Y abre ahora el retake. Porque tienen defuse. Se la pueden tomar con calma. Además, como tú dices con la incendiaria. Muy bien tirada, por cierto. Casi con... Pero, pero, pero. Pero, madre mía. ¿Qué me estás contando con esta gente? Pega unos tiros de digger que no son ni medio normales. Yujo ya preparado. Es Yujo que busca la siguiente cabeza. Empieza a buscar a Mason. Tiene que llegar ahí a su compañero. Tiene que empezar a entrenar. Si no, va a estar un poco complicado. Es que solo queda Mason ya. Porque lo habían limpiado igual. Y Bona se va también. Madre mía, pero. ¿Qué di costa tiene esta peña? Locura. Lo que acabamos de ver, Squid. Madre del amor hermoso. Las que pega esta gente. Fíjate. Pues nada. Se complica. Lo dicho. Es que estas rondas, al final. Como te peguen dos balas tontas. Te ponen un lío. Empezaba ya la cosa tradeando ahí. Tres para tres. Y al final han conseguido. Incluso en Inferno Numerica. Cerrar la ronda. Con este post-plant perfecto. En el que el Molly de Donkyo caía muy bien. Pero es que al final. Cuando te pegan semejantes balas. Pues poco puedes hacer, Squid. Sí. Sí, sí. Complicado estaba. Y el control de banana. Obviamente aquí se lo tienes que ceder. Más que nada porque no tienes utilidad para poder limpiarlos. La poca que tienes la tienes que gastar ya en última instancia. Y a buscar con las pistolas. Pues dar esos ones, ¿no? Como lo han hecho ellos. A ver qué acaba sacando Alex. Que ya está preparado y posicionado. Listo. Ready. A que entre ya. Tírale a Aunez que te la da. Pues bueno. De momento no la ha impactado. Se queda 98. Saben que tiene una scout ya por ahí. Le va a caer la flash. Está comiendo. Y Yujo. Pues preparado con la mete nueve. Qué bueno es Yujo. Es que no... Está jugando increíble. Y el bueno era el otro. Pues sí. Hablábamos de que la fortuna hacía que... Y esa granada no ha hecho daño. Bueno. Pues Mopoz que intentaba ganarle la espalda. Le acaba pillando Zori. Aunez que se queda aquí anclando a jugar es en el punto de B. Y los finlandeses que se van ya parados. Donde les espera Drago no. Perdón. Alex que no consigue hacer realmente... Perdón. Madre mía. Digo Alex. Mason. Al final no consigue hacer nada de daño. El mancheo acaba cayendo a manos de Arvid. Y Yujo que se quedaba lurkeando un poquito el punto de B. Que se lleva también a la ex por delante. Además muchas kills con SMG. Se cuidan. Han hecho bastante dinero aquí también los finlandeses. Sí. Se ganan a hacer bastantes dólares. Y ahora pues nada. Parece que... Va a ser ronda sencilla. Está obviamente Fuleko. Nos las prometemos felices. Squid después de haber ganado pistolas. Y lo que se está complicando esto. Los finlandeses que también se están jugando mucho. Porque hemos comentado que Movistar Raiders de ganar esto. Se aseguran prácticamente plaza en play-offs. Pero es que los finlandeses también tienen todavía oportunidades. Sí, sí, sí. Ellos están también en proceso. Porque estaban con un... Una situación muy parecida. Un 7-7, ¿no? Estaban ellos. Sí, creo que sí. Bueno, Arvid que se acaba llevando a Mason. Mira. La ronda que se complica. Aunque Alex, cuidadito con esa USP. Se acaba pegando a Yujo. Una amenaza menos. 4-4. Aunque Alex se ha quedado muy tocado. Diciste vida. Una amenaza no, perdón. La amenaza. Porque es el más crítico. Aunque bueno. Hombre, Arvid algo da también, ¿eh? Mira que a mí me hacía gracia el nombre, ¿no? Porque me recordaba a cierta película de animación. Pero nada. Pues 4 para 1 y se queda solo Alex. Que no va a poder hacer mucho. Let it go. Let it go, Squid. Pues nada, 4 para 1. Alex, que con esa vida... Lo mejor que puedo hacer casi es guardar la MP9, ¿no? Si consigues hacer... No, no. Es que tampoco te sirve para nada. Intentar quitar algún arma. Porque ya tenían compra en la siguiente. Vas a llevar como mínimo una FAMAS. Sí, son 600 dólares si consigues la kill. Pero bueno. Pues nada. Otra ronda que es un marcador de los finlandeses. Que se ponen ya con 12, Squid. Se acercan peligrosamente a esas 14, 15 rondas. Que ya empiezan a meterte el miedo en el cuerpo. Esta ronda de compra de Movistar Readers es fundamental. Hay que ganarla sí o sí. A ver cómo les sale. Como decíamos, 4M4-4. Una FAMAS para Mopo. Era lo mínimo, ¿no? Si quieres llevar un poco más de utilidad. Pues sin más. Pero ahí está. Molotov rápido. Alex cruzando. Jugando un poco agresivos. Jugando agresivos como estaba jugando Super Jimmy. La pareja de Alex y Donkyo sabemos que les encanta hacer esto. Y realmente se ha comido un tick del Molo que le ha quitado 3 de vida. Bueno. Pues a ver ahora qué pasa. Porque parece que se van a decantar por el punto de A. Y Execute de manual en el punto de A. No tienen toda la información. Tiene que correr Donkyo para poder hacer el apoyo. Moboz ya preparado desde dentro del punto. Dejamos con la primera de las kills. Quiero buscar alguna más. Es Drago el que se ha llevado la doble Moboz con otra. Se queda un 2 para 3. Ventaja para el equipo antiterrorista. Llega Alex para cerrar. Y tiene que limpiar al último. Le deja que asome. Ven aquí si quieres te lo cuento. La flash por arriba. Y Alex con el último. Doble kill para Drago. Doble para Alex. Ronda para Mostar Raiders. 8-12. Plantando un poco en ronda de armas. Plantando cara. Vamos. Sí, señor. Era importante ganar esta ronda. Pues para meterse un poquito en el partido. Para empezar a construir el muro. Para empezar a hacer algo de economía. Qué bien. Qué rápido ha derrotado Alex desde B. Y la defensa en A. Sobre todo por parte de Moboz y Drago. Ha sido muy, muy buena. Venga. Hay que seguir sumando. Vamos a poner el murito. Ronda a ronda, ¿no? Como el Cholo. Partido a partido. Ronda a ronda. Sí, o como al Pachino en un domingo cualquiera. Pulgada a pulgada, ¿no? Ronda a ronda. Claro que sí. Pues el control de Vanara. Imagino yo a Cami con los discursos tipo al Pachino. Motivacionales, a tope. Y poniendo un caballo, ¿no? Si pierden. ¡Oh! Pero es Jujo. Uf, madre mía. ¿Cómo está este chaval, eh? Lo de Jujo no es ni medio normal. Es queer. No, no, no lo es. Va a intentar abrir. Le ha pegado el cascazo. Deja a Zoré tocado 55 de vida. Tenía la WP. No le ha llegado a dar a Alex. Va a asomar por el humo. Va a intentar buscarlos. Alex con el primero. Quiere buscar al segundo. Va a caer a flash rápido. Consigue encegarlo. Pero claro, ya no están entrando. Están un poco más asustados. Alex le está viendo. Le pega la bala. Lo deja a 16. Y le acaba dando la segunda. Arvid con Mason. Que llegaba por espalda. Muy acelerado. Y Mopov tres cuartos de lo mismo. Intentando tomar posiciones mucho más adelantadas. Cuidado, Mopov. Que se van a dar la vuelta. Pues ha visto a Arvid. Se lleva el primero. Muere contra Bona. Uno para tres. DonQ con el... Bueno. Eh... Dicen que lo de esto, ¿no? El pachino. En Scarface. Pongamos. En el padrino, ¿no? Papelón. Pues el papelón el que tiene DonQ. Sí. La verdad que este es de Oscar, ¿eh? Oscar al mejor clatcher. Y si alguien puede hacerlo es él. Desde luego. Que nos tiene acostumbrados a hacer auténticas locuras. Y me da a mí que va a ser Oscar al que mejor salve. Sí. Y vamos. Y no me parece ninguna locura. No, no. Lo más razonable. Lo más razonable. Tanto tan lejos. Y bueno, tiene defuse, pero... Complicado. Era importante que Mopo se llevara ahí una segunda baja en medio. Al final solo consigue llevarse al primero. Y a partir de ahí ya la ronda está prácticamente perdida. Puff. Están intratales los finlandeses, ¿eh? Decimos lo de Jujo porque está siendo un poco la sorpresa. Sobre todo en ausencia de Arial. Pero Arvid también las está pegando que da gusto. Cuando tiene que aparecer Bona también da miedo. Joder, eres corto. Y todo lo mismo con el AWP que está ganando muchos duelos. Sí, sí. Buah, qué buena DonQ. Pues están en estado de gracia los finlandeses. Fíjate, 22 kills para Arvid. 22 para Jujo. Pero es que Aunez también lleva 20 pepos, ¿eh? Sí. Tranquilamente. Madre mía, cómo están los finlandeses. Y esto que se nos empieza a complicar mucho, Squid. Porque no tenemos dinero. El reset económico que nos golpea en toda la cara. Y el único que va a jugar esta ronda con arma es DonQui. Sí, porque lo ha guardado de la ronda anterior. Pero son 8-13 con olor a 8-14. Y el margen de maniobra, el margen de error empieza a estrecharse demasiado. Están hablando... Creo que están hablando de si hacen stack o no hacen stack. Y se están perdiendo un poquito. Va a ir solo Alex al punto de B. Está escuchando que cae utilidad de Z. Tampoco demasiado. Ahora Dragorov va a intentar sacar información con esa Z. Intentaba matar a Jujo. No puede. Rápidamente DonQ, kill sobre Jujo. Quitan un arma. Y claro, ahora Alex totalmente solo. La rotación ya está siendo por parte de Movistar Raiders. Pero van a poder entrar antes de que puedan hacer nada. Cascazo deja 41, pero nada más. Y no han recuperado el arma de medio tampoco. Está ahí lurkeando un poco. Creo que es Mopoza, a ver si la consigue. No, era Mason, era Mason. Se hace ya con SAK. Y no sé qué decir después. Es complicado a un ETH con DonQui. Y a ver si pueden quitar algún arma. Porque tanto Bona como un ETH... Muy difícil. No sé si Mopoza puede intentar recuperar la M4 que le acaban de quitar a DonQui y guardar esas dos armas. Yo creo que casi... O sea que no sé si le van a dejar, la verdad. Porque aún tiene ahí el ángulo cogido. Y yo creo que se esperan que haya algún jugador de Movistar Raiders aquí. De momento que no va a asomar es Mason. Que está en el pit guardándose acá. Y lo he dicho. A ver si puede hacer un poquito de daño Mopoza. Y si no, pues guardar la M4 de DonQui. Que creo que va a ser lo que le tengo que hacer, ¿no? Sí. Entonces voy a ver si llega. Pero si no. Sí. Ahí la acaba de cazar. Y a salvar las dos armas. Que para la próxima ronda viene genial. Y una pausa ahora mismo para poder plantearlo. Esto bien me vendría, vamos. Sí, es verdad que está tardando quizá en llegar la pausa por parte de los jinetes. Yo también la he hecho en falta. Lleva un poco tarde incluso, te diría. Pero bueno. Es lo malo, ¿no? No la han pedido porque confiaban en llegar a plantar su defensa. Pero después de haber ganado una ronda, ha llegado el resiste económico. Y ahora estamos un poquito entre la espada y la pared. Y bueno, se la juegan el todo por el todo en esta ronda número 23. Y de perderla, pues fíjate, tendrían 7 puntos de partido los finlandeses. Así que ronda importantísima. A ver qué son capaces de hacer los españoles. Y preparado Alex, sacando información de todo lo que hay en Banana. Viendo que no había demasiada velocidad, ¿no? Tomándolo hasta la zona del antiguo coche. Y para allá que van a ir. Y van a entrar en el punto de A. Y no se van a hacer esperar ni muchísimo menos. Tiran ya los molotovs. Caen las flechas para intentar ralentizar un poco el ataque. Van entrando. Bona muy de prisa. Entra con un Mason totalmente cegado. Buscando ya el siguiente de los jugadores. Llega a Dragon of Colafamas. Puede matar al primero. Vamos a ver si consigue matar al segundo. No puede ir con él. 4 para 2. Ventaja para los fineses. Y Aunez haciendo daño. Ha matado a Alex. Se queda a Donky totalmente solo. 3 para 1. Buscar alguna más de las bajas. Veamos si la acaba sacando. Pero situación otra vez muy, muy, muy difícil. Y esto pinta 15. Sí, no se esperaban ahí a Aunez en mayonesa. Y ha hecho una baja más. El 2 para 4 era un retic complicado. Pero 1 para 3 lo es aún más, ¿no? Y bueno, es verdad que Arvid y Yujo están muy tocados. Pero Donky lo tiene muy, muy difícil. Y nada, de hecho, se va directito para el punto de 20. Intentar guardar ese AK. Y lo dicho, 7 puntos de partido. Los que van a disponer los finlandeses. Qué lástima. Qué mal sabor de boca para una temporada. Insisto, brillante Movistar Reyes. Aunque bueno, hay que confiar en este auténtico equipazo que tenemos la suerte de tener en España. Y esperemos que se pueda remontar. Pero está muy difícil. Está complicado. Está muy complicado. E igualmente, aunque imaginémonos, ¿vale? Pierden. Y acaba siendo 16-8. Vamos a ponernos en el peor de los casos de lo que podría ocurrir. Lo que acaba de hacer Movistar Reyes en la MDL es un hito. Está muy bien. Es algo espectacular. Realmente te estás batiendo en una liga regular contra equipos muy, 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 muy buenos. Y todos íbamos con la idea de si consiguen sobrevivir y no caer, es más que suficiente. La temporada, lo hemos dicho, la temporada de Movistar Reyes, pase lo que pase en este partido, ha sido de 10. Claro. De 10. Ni de 9 siquiera. De 10. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, ya puestos a pedir las ganas de verles en los playoffs, yo creo que se lo han merecido. Entonces, no me parecería justo que se quedaran fuera. Es verdad que aún perdiendo este partido, matemáticamente se irían teniendo opciones de meterse a playoffs. Sí, pero debería haber un poco de carambola. Sí, pero ya dependerían de otros resultados, efectivamente. Y bueno, Mopod se ha enfadado. Pues ojalá, ojalá. Necesitamos a Mopgod. Necesitamos que se enfade el MVP. Ahí está, con la doble. Tremendo. Ganando apartamentos. Poniendo el 5 para 3. Seguimos soñando, Squid. Estamos ahí ya preparados. Vamos a ver qué acaban haciendo con la entrada que van a tener en el punto de A. Alex intentando sacar un poquitín de información. Le pega las vals. Deja 52 a uno de los rivales. Cae el humo. Va a intentar tirar la flash. La tira para cuadrado. Llega a uno de los rivales. Bueno, ha cegado un par. Y se va reposicionando. Muere DonQ. Alex, con la fama, buscará alguna de las kills. Cae la flash. Pues mira, Bona. Muy rápido intentaba ser tú. Le intentan atravesar el humo para buscarlo. Y se queda esto en un 4 para 1. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Ojo Gonzore! Que este tío... Me da miedo cuando tiene una WP. Y ya van dos. Y va contando. No lo digas muy alto, Squid. Porque la está preparando. Se está haciendo fuerte. Como bien dices, se lleva dos. Se va a llevar también a Alex. ¡Madre mía! A Mopo le está haciendo mucho daño. ¡Y la ha dado! Pues se ha quedado 13 de vida, Mopo. ¡Ay, Dios mío! Salvando el primer punto de partido en extremis, Squid. Y... Tú dices en extremis... Yo apunto hasta más alto. ¡Madre mía! Le ha faltado muy, muy, muy poquito. Va a ir a poner la WP. La rescata. Ronda número 9 para Movistar Riders. 9-15. El dinero en las arcas de Super Genie es... Espectacular. Tienen dinero para aburrir. Y Movistar Riders va a tener que... Que jugársela, ¿no? Porque el dinero no acompaña. ¡Ay, Dios! Pero tiene que comprarlo. ¡Qué mal lo vamos a pasar hasta el final! Mobgot que aparece. Aparece por fin. Ha llevado ahí una ronda muy importante. No sé si es un 3K o un 4K. Pero bueno, espectacular. Sin duda. Triple kill ha sacado ahí en ese 4 contra 1. Le han ido comiendo muy de 1 a 1. Intentando no abrirles todos los ángulos a la vez. Que habrían limpiado la WP más fácil. Pero... Ya viste que Zori con AWP era un peligro. Y casi nos la prepara. Pero bueno. Lo dicho. El primero de los 7 puntos de partido que le hemos salvado. A ver. Hay que seguir creyendo. Squid. A ver. Que la presión no les apriete. Porque una de las cosas que me parece a mí en estos últimos partidos. Que hay esa presión por meterse en playoff. Y les está quizá jugando una mala pasada. Es que... Es que es difícil gestionarlo. Yo creo que... Han hecho una temporada tan buena que ni ellos mismos son conscientes. Y claro. Te ves ahí a las puertas de ahí y quieres más. Siempre quieres. La ambición te puede. Eso es. Eso es. Pero bueno. Yo creo que ellos son conscientes. Y Cami se hace una muy buena labor recordándose todos los días. De que han hecho un temporadón. Y que tienen que estar orgullosísimos. Pero por supuesto que todos queremos más de Modistas Raiders. Ojalá. Ojalá que pudieran meterse en esos playoffs. Y verles competir de nuevo contra los mejores del mundo. Porque se lo están ganando a pulso. Squid a base de trabajo y de esfuerzo. Están convirtiéndose en un equipo que da gusto. Sinceramente. Tener un equipo así de la hispana. Pues es un orgullo para todos. Qué duda cabe. Sí señor. Y allá van. A ver cómo... Vamos a decirlo. Claro. Y la llevo hoy. De Modistas Raiders. Si puede salir bien. Porque... Hay que decir alto y claro. Para que nos recuerden. Que nos hemos metido en el top 30 de equipos de Europa. Al oro. Así. Ahí es nada. ¿Sabes? Como si fuera fácil. Pues están entrando. De prisa. Mason con uno. Muere a manos de Arby. Llega Dragunov para matarlo. Que dice... Sí, yo también se llevaré la WP. Señor Zore. Zore con Mopoz. Tres para tres. Están llegando ya la rotación. Muere Dragunov. Quedan las dos famas. La de Alex y la de DonQ. Alex ya posicionado. Se ha llevado a Aune. Y buscar alguna más de las bajas. Pues mira. No. Se tira para atrás en el humo. Y esperando a que llegue su compañero. Hay kit de desactivación. No todo está vendido. No todo está perdido. Efectivamente. Tienen tiempo. Además DonQ cuenta con full utilidad. Doble flan, smoke y molotov para él. Así que con ese encendiar. A ver si es capaz de sacar al jugador de punto. Consiguen generar un 2 para 1 y cerrar la ronda. Va a estar complicado. Qué duda cabe. Porque quedan dos auténticas bestias. Zore y Yujo que están teniendo un partido espectacular. Y Yujo que está flaseando más a su compañero que a su rival. Pero tiene una muy buena posición. Mata al primero. Pero Zore con el último ronda para Super Jimmy. Se acabó lo que se daba. Se acabó el mapa. Y partido para los finlandeses. Los fineses. Pues sí. La verdad que han jugado francamente. Una pena. Una pena. Porque lo he dicho. Era el broche de oro por una temporada de 10 de Movistar Raiders. Que aún así. Lo que estábamos con Vincent de Squid. Se tienen que ir con la cabeza bien alta. Yo creo que nos han representado. Vamos. Mejor no se podría esperar lo que han hecho en la Mountain Dew League. Y creo. Tampoco vamos a vender aquí la motito. Pero yo. Vamos. Por los cálculos que hemos echado antes. Matemáticamente todavía tenemos opciones de entrar en playoffs. Así que oye. Hay que cruzar un poquito los dedos. Hay que rezar a Buda, a Allah, a Shiva y a Vishnu. Y a quien haga falta. Muy mal. Tú no eres de la religión auténtica. Hay que rezarle a Gaben. A Gaben, ¿no? Lord Gaben. O Lord and Savior. Claro que sí. Nuestro señor Gaben. Claro. Pues sí. A quien haya que rezarles. Pero yo creo que, insisto, que matemáticamente, evidentemente, dependemos de los resultados de otros equipos. Pero todavía se puede. Sería una lástima. Sería una lástima porque, insisto, creo que pocos equipos se han merecido tanto estar en playoffs como en Star Raiders. Lo que ha hecho esta gente es de un mérito escandaloso. Sinceramente. Y es una lástima porque un equipo que se merece estar ahí al final por estas derrotas. Sobre todo el inferno, ¿no? Que es un mapa que nos ha costado una barbaridad a lo largo de esta temporada de MDL. Se complicaba. Cada inferno ha sido, pues valga la broma pesada, un infierno. Tal cual. Es que se nos han ido complicando a todos. Y en esta ocasión, más que desde el punto de vista estratégico, que quizá se podría haber luchado un poco más la zona de Banan y demás, creo que simplemente ha sido un equipo finlandés, Squid, en un estado de gracia absoluto. Porque es que hemos visto a un Yujo, a un Arvid, que estaban dando unas balas y las Deagles no ha tenido sentido. O sea, es que poquito a poquito ha podido hacer Movistar Raiders en este mapa, sinceramente. Y bueno, al final esto se queda así. Tal y como estoy viendo yo ahora mismo la clasificación, hay un empate brutal a 16 puntos con 9 victorias. Hay un empate brutal. Está Singularity, está Divison, está Unity, está Pride, está Gambit, está Sprout, está Envias Academy, está Virtus.pro, está también Asterion. Bueno, hay muchos, ¿no? De los equipos que están ahí. Ah, no, perdón. Se me está yendo la pinza ahora. Se me ha ido la pinza totalmente. Sí, sí, sí. Se me ha ido toda la pinza. Con 9 están desde Big hasta Movistar Raiders. Muchos. Sí. Que a mí ya se me iba con Envy ya, ¿no? Que Envy tiene 10 victorias. Big, Sprout, Gambit, Pride, Unity, Divison, Singularity, Movistar Raiders. Todos empatados a 9 victorias. Así que creo que ya... El problema es que ahora, al haber perdido de forma tan abultada contra Super Jimmy, hemos perdido las rondas de diferencia que teníamos. Que se las teníamos ganadas a Singularity. Pero es que hemos perdido, ¿cuánto ha sido al final? 16-9, ¿no? Sí, y no, no. Se queda con un más 9, creo que es ahora. Así que no, ya... Estábamos en más 16 y ahora nos quedamos con un más 9 que no va a servir. Porque Division tiene más 16, porque Unity tiene más 18. Creo que al final no vamos a quedar por ahí en Playoffs. Y es una pena. Es una pena porque tenemos los mismos puntos que tres o cuatro equipos que van a estar en Playoffs al final. Pero por la diferencia de rondas, se va a complicar. Una lástima. Y es una lástima auténtica porque, insisto, es que sin querer quitarle mérito al resto de equipos, que por supuesto están ahí Sprout, Big, Envias Academy, Gambit, o sea, Virtus.pro, ¿qué vas a decir? Pero es que ha sido tan meritoria y tan bonita y tan increíble la temporada de Movistar Raiders, que sinceramente sabe fatal que no lleguen a meterse ahí en esos plebes. Pero bueno, siendo positivos y haciendo un poquito el punto de vista optimista, Squid, creo que la temporada es mucho mejor de lo que todavía esperaba en un principio. Y como proceso de aprendizaje, toma de contacto con equipos de tier 1 europeo y demás, que nos quiten lo bailado, ¿no? No, sí, aparte lo decíamos. Yo al inicio de temporada, no sé si te acuerdas, que lo comentábamos además en los primeros streams que decíamos. No os volváis locos. Que es normal que puedan perder varios partidos. Que el objetivo es aprender y mantenerse. Y no solo han aprendido, no solo se han mantenido, sino que nos han llevado a soñar, ¿no? De verlos en esos playoffs. Creo que es algo bonito. Creo que es algo bonito. Porque decir ahora, pues podrían haberlo hecho mejor. Hombre, y muchísimo peor. Que también hay que verlo por ahí. Que siempre se ve como que... Es que no lo has conseguido. No, perdona. En el checklist, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer este año en MDL o en esta temporada en MDL. El checklist está completo. Lo de los playoffs era una misión opcional. Desde luego, desde luego. Era el bonus, era el bonus. Exactamente. Yo creo que, vamos. Lo he dicho. Cabeza bien alta y un orgullo. El haber tenido a Muestra Reyes en esta primera temporada con un equipo español en el MDL. Creo que nos han representado a un nivel muchísimo mejor del esperado. Y nada. Simplemente que continúe el trabajo y el esfuerzo porque se está premiando. Se está viendo que están ahí, ¿no? A un pasito de poder estar entre la línea, ¿no? Sí, y como colofón, antes de cerrar y demás, me encantaría que el equipo de Super Jimmy le cambiaran el nombre. Va a ser una broma muy mala, ¿vale? Pero viendo que estaba ahí Arvid, que se llamaran Arvid y las ardillas. Sería algo tremendo, ¿vale? Sería lo mejor que habría visto yo en mi vida. Arvid y las ardillas y se acabó ya con el equipo. No, y lo de las diggles también, ¿eh? Super Diggle Team también te lo compro. Uf, es que ha sido una aberración. Nos han robado dos o tres rondas con las diggles, que es que ha sido tremendo. Pero bueno. Lo he dicho. El resumen final es grandísima temporada de Movistar Raiders. Un auténtico orgullo y placer poder haberles casteado. Y que sigan en esta línea, porque los éxitos están a la vuelta de la esquina. Sí, y estaremos ya por ahí listos también para acompañarlos siempre durante este camino en SL Master. Ay, en SL Master, se va a decir. En Mountain Dew League. Porque tenemos eso. Muchísimas ganas de verlo. Y agradecemos mucho también el esfuerzo que hacen para no simplemente asentarse, sino que están peleando por todo. Y eso pues... Qué pena, qué pena por muy poquito. Y ojo, te iba a decir, que tenemos Pro League ahora. Sí. Están ahora mismo con la Pro League, están nuestros compañeros, dándole ahí cera a la Pro League. ¿Y qué partido tenemos ahora mismo? Antes de cortemos... Pues creo que en Vias Godsen... No, Fanatic North. Fanatic North, pues partidazo con el que os vamos a dejar para que podáis estar tranquilos. Así que pasaros para el otro stream. Ahora hacemos un josteito para allá. Y nada, a disfrutar del partido. North contra Fanatic. Chenium, como siempre, un placer. Igualmente, compañero. Lástima no haber rascado esa última victoria para cerrar la temporada, pero lo dicho. Enhorabuena a Movistar Reyes por ese temporadón. Gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo en estas retransmisiones de MDL. Y lo dicho, Squid, un placer como siempre. Nos vemos. Sí, nos vemos. Un lujo haber estado aquí, en esta Mountain Dew League. Volveremos con la siguiente. Ahora, vale, todos para la Pro League. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!